Amigos, nos encontramos en el corral de los Toros del Este con el guerrero Yuneski Maya. Yuneski, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora con los Toros del Este? Muy contento, muy contento de estar aquí, la acogida que me ha dado aquí la afición y la gerencia, Lino, y con muchos compañeros, con muchos compañeros que he jugado anteriormente en Cuba y aquí en la misma liga y en Estados Unidos, que me siento muy contento de volver a verlo, volver a estar junto con ellos y poder, tú sabes, contribuir con el granito de arena del guerrero aquí en los Toros. Tratando de conquistar tu cuarta victoria, ya con cuatro equipos diferentes, tú has sido campeón ahora, tratando de lograr eso con los Toros del Este. Un sueño, un sueño, la verdad que todos los días lo pienso, todos los días le pedimos a Dios, no solamente yo, sino toda mi familia, muchos de mis compañeros también, la verdad que sería muy bonito, nadie dijo que iba a ser fácil, tenemos un gran rival, pero este equipo, sabes, estamos luchando, estamos peleando, es serie final, y esperando, esperando en Dios que se dé ese día para, tú sabes, celebrar y agradecerle nuevamente a Dios. Gineski, ¿cómo has visto esta serie final ya? No, para nadie es un secreto, Toros, Licei, tú sabes, dos grandes equipos, Toros jugó el año entero para, tú sabes, para merecerse esto, entre Licei y, tú sabes, la Águila y los demás equipos, tú sabes, más la Águila que luchamos hasta, para, tú sabes, pasar, pero al final, bueno, no pudimos, y pasó Licei, dos a dos, se está viendo, verdad, una serie final muy reñida, de los dos equipos, se está viendo, tú sabes, las garras de cada equipo, y esperando en Dios, esperando en Dios hoy ganar para ponernos adelante y irla al día libre ya más tranquilo. ¿Veremos a Gineski Maya salir otra vez al terreno? Sí, si Dios quiere, sí, si el manager y, tú sabes, y la directiva me necesita, yo, como me ves aquí, me sigo preparando día a día para, si me necesitan, ahí estaré dando lo mejor de mí. Un mensaje a las fanaticadas de todo el país que te sigue. Un mensaje a todas las fanaticadas, es verdad, que los quiero, en especial a mi gente de Santiago, que los amo, tú sabes, es verdad, que leyendo los comentarios en el Instagram, es verdad, que a veces me sacan las lágrimas, es verdad, que los quiero mucho, gracias por el apoyo y es verdad, que a todos en general los quiero y nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Gracias, seguimos. Gracias.